Música Buenos días a todos, tardes ya, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Ochoa y vamos a hablar sobre el procesamiento del lenguaje natural. Como he estado viendo las conferencias que hemos estado, bueno, en las que hemos asistido durante la mañana, pues esta va a romper un poquito ese concepto, ¿no? Actualmente yo soy profesor investigador y entonces les voy a presentar lo que es una metodología y un sistema que lo que va a hacer es, pues, demostrar cómo se ha utilizado el procesamiento del lenguaje natural para ya sea la web, documentos o redes sociales, ¿no? Esto es solo un ejemplo, un pequeño ejemplo, porque realmente ahora que vea toda la metodología, pues se van a dar cuenta que se puede aplicar a un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues el contenido que vamos a ver el día de hoy, pues es una introducción, objetivos, metodología, la herramienta de software y resultados. Es un poco corto, pero, pues, se va a extender un poquito, ¿no? Espero no tardarme demasiado. Bien, pues actualmente, este, como ya se ha comentado, pues lo nuevo es estar en internet, ya tenemos muchos años ahí y, pues, uno de los problemas que actualmente existen es que buscar información en la web es muy difícil, ¿no? Bueno, si lo comparamos, es simplemente entrar a Google, buscar algo y sale, ¿no? Pero encontrar información exacta, confiable, pues es lo que se dificulta, ¿no? Además de esto, pues se detiene que cada día se crean un montón de páginas web, ahorita las vamos a ver. Actualmente, más o menos, hay unas 644 millones de páginas, ¿no? Son bastantes. Como les he dicho, pues, un montón de páginas, simplemente en la primera búsqueda de Google, pues, seguramente se van a encontrar con más de una página que se repite, ¿no? La misma información que está en una va a estar en otra, porque, pues, es muy fácil copiar y pegar, ¿no? Para todo el mundo tener esa información. Otro de los problemas que actualmente hay es el idioma. Para muchas de aquellas personas que no conocen o no dominan otros idiomas, pues se les vuelve complicado. Además de que mucha información importante puede estar en otro idioma. Y, este, para resolver todo esto, pues se está planteando lo que es la web semántica, que es la nueva web, la 4.0, donde vamos a llegar a todo esto, ¿no? Lo pongo aquí como un problema porque, pues, ya se existe, ya se sabe, ya se está, en algunos lados ya se está implementando, pero hay que crearla. Esa web no se va a crear de la mano, ni, este, así muy fácilmente, ni se va a copiar y pegar de otro lado, ¿no? Llega un proceso muy difícil. Bien, pues, así breve resumen y para que se den una idea más o menos de todo el contenido digital, pues, tenemos los tweets. Todo el mundo usa el Twitter, o la mayoría, y aquí vemos que 140 millones de tweets se usan o se crean cada día, ¿no? 1.5 billones de piezas de Facebook también son creadas diariamente, como por ejemplo, actualización del estatus, escritos en blogs, subir fotos, subir videos, comentar, hacer likes, todo eso también se considera contenido. 1.6 millones de blogs son escritos cada día, ¿no? Para que se den una idea. 60 mil nuevos sitios web también se crean cada día. 5 millones de imágenes se agregan a Flir todos los días. 60 fotos por segundo. 2 millones de videos también son subidos a YouTube. Y, pues, sin contar todos los artículos científicos, revistas digitales, periódicos, etcétera, ¿no? Toda la información que está generando en la web, pues, es muy extensa, ¿no? Sobre todo, pues, todos los días. Entonces, una de las posibles soluciones que se plantea, pues, es desarrollar, como les dije hace rato, la web semántica. Esa web semántica se basa, perdón, en las ontologías. ¿Qué son las ontologías? Pues, básicamente, es una especie de base de conocimiento inteligente, ¿no? Ahorita les voy a hablar un poquito más de ello. Para construir ontologías existen tres metodologías básicas, que es la construcción de ontologías a partir de cero, por la ingeniería ontológica, y a partir de texto en lenguaje natural. Nosotros nos vamos a centrar en esta última. Bueno, pues, bien, la web semántica, para lograr un poco más de entendimiento, les voy a poner esta imagen, ¿no? También, bueno, pues, lamentablemente la calidad ahí está muy mal. Pero, bueno, ¿qué es lo que quiero explicarles? Que actualmente la web son una especie de páginas HTML con links, ¿no? Y todo está linkeado, todo está relacionado. Pero no hay un conocimiento exacto, simplemente es poner un link a una imagen, poner un link a cualquier página web o cualquier otro comentario, cualquier cosa, y ya está ahí linkeado. Pero realmente no se sabe, ¿no? No se sabe qué es lo que está ahí, simplemente hay un link. La nueva web semántica se trata de saber ese conocimiento. De todo lo que esté linkeado se sepa que es mediante relaciones y mediante conceptos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero esta estructura es igual a esta. Cada uno de estos puntos se le llama nodos y estos son las relaciones. ¿Qué es lo que me está queriendo decir esta nueva web? Pues que vamos a poder saber toda la historia, todo lo que ha pasado. Por ejemplo, aquí me está hablando de pintores, de escuelas, de un tipo de pintor específico, alguna escuela de todo eso, un lugar. O sea, ya todo está relacionado. ¿Qué puedo hacer con esta nueva web? Pues simplemente preguntar. Por ejemplo, aquí puedo preguntar, dime cuál es el pintor que surgió en esta fecha o que surgió en tal lugar, ¿no? Y automáticamente, con esta nueva ontología, pues me va a dar esta información, sin necesidad de estar buscando en la web todo esto, ¿no? Lo que le estoy contando. Algunas metodologías actuales de procesamiento del lenguaje natural son de un autor que se llama Pascal Mena, que ha sido una de las importantes en el idioma inglés. También se han hablado otros como en chino, tailandés, persa, alemán, francés. Si se dan cuenta, son algunas lenguas que, pues estructuralmente, no pueden considerarse tan complejas, ¿no? Nosotros sabemos que el español es uno de los más completos y más amplios, por así decirlo, y es ahí donde está la dificultad. Hay un autor que se llama, se apellida Valencia García, y este autor lo que ha hecho básicamente es desarrollar un método, pero muy sencillo, todo de forma manual. Si quieres esto, pues primero haz esto. Si quieres lo otro, primero haz lo otro. Entonces, es muy básico. Lo que nosotros hemos hecho es hacer una metodología totalmente automática, para evitarnos todos esos problemas y para que todas aquellas personas que no usen esa, o no conozcan demasiado esa tecnología, pues la apliquen sin ningún problema. Por tal razón tenemos un objetivo, y ese objetivo es desarrollar un método para la construcción automática de antologías a partir de textos, ¿no?, escritos en lenguaje natural. Y aquí es donde entra el concepto de cualquier texto, de cualquier lado. O sea, si quieren estudiar todos los comentarios de Facebook, los procesamos a texto y los analizamos. Si quieren estudiar cualquier documento, los procesamos a texto y los ponemos. Cualquier texto, una página web, agarramos su texto y la procesamos, ¿no? Entonces, aquí es donde me da la versatilidad esta herramienta. Para lograr esto, pues se requieren muchas relaciones semánticas entre conceptos, y aparte se requiere que sea independiente del dominio y del lenguaje, perdón, y en el lenguaje español. Lo que es independiente del dominio quiere decir que va a funcionar en todas las áreas, medicina, robótica, universitaria, en cualquier dominio que ustedes lo quieran aplicar, ¿no? Y en español, que es lo que más nos interesa. Adicionalmente, a tomar en cuenta en esta herramienta fue la independencia del dominio, como ya se lo expliqué, una adaptibilidad y parametrización, es decir, todo tenerlo de forma estructurada, o de tal forma que si hay una, ¿cómo les digo?, una librería que nosotros estamos utilizando y ya ha salido una nueva versión, pues se puede reemplazar, se puede poner la nueva y en teoría el sistema va a seguir funcionando. Salvo cambios drásticos de versión, pues va a funcionar, ¿no? Y además que sea eficiente y flexible para poder desarrollar. La metodología que les vengo a contar, pues es esta, ¿no? Está basada en cuatro módulos principales. El módulo principal es el de extracción de conceptos, que para él se utiliza una nueva metodología, que ésta se utilizó ahora en la versión 2 de esta herramienta, que es la identificación de patrones, para poder extraer esos conceptos de forma automática, ¿no? Viene el conjunto de lo que es las relaciones, identificación de relaciones y por último la creación de la ontología. Voy a explicar así brevemente cada una de estas áreas, ¿no? Lo que es el procesamiento del lenguaje natural, para entenderlo así, pues requiere un tokenizador, un divisor de oraciones, un eticador gramatical, lematizador y un reconocer de nombres, perdón. ¿Para qué? Pues para poder separar en palabras todo el texto que se está analizando, para reconocer las oraciones. Cuando nosotros nos encontramos un punto en cada una de las oraciones, quiere decir que ya estamos acabando esa oración y empieza otra, ¿no? Entonces no tenemos que mezclar una oración con otra para que el resultado sea correcto. Bien, para que me entiendan un poquito más, pues aquí tenemos este pequeño ejemplo. Por ejemplo, es una oración, ¿no? Pues lo que hace el tokenizador es separarme toda la oración en palabras. El lematizador me obtiene la forma lematizada o la forma original de la palabra. Es decir, si está conjugada, está en pasado, en presente, en lo que sea, pues la voy a poder obtener su forma original, ¿no? Como por ejemplo aquí, dice establecido y tenemos su forma lematizada que es establecer. Y también me da un conjunto de etiquetas donde con esas etiquetas, pues cada una de esas letras significan algo. Para ponerles un ejemplo, aquí tenemos un nombre común masculino y singular, ¿no? Cada una de esas letritas me va dando algo. Y así para todos. Un verbo principal, un determinante, un artículo, adjetivos calificativos, etc. Se va a un conjunto de análisis que es muy importante. Pues para lograr nosotros obtener los conceptos válidos es necesario los patrones lingüísticos. Y esos patrones lingüísticos, pues vamos a ver más o menos cómo son. Todo el proceso de adquisición de patrones lleva esta representación gráfica, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer es identificar los patrones guía mediante el usuario. Bueno, el usuario puede proporcionar algunos. ¿De dónde? Pues de texto que se encuentra en lenguaje natural. Como les dije, desde cualquier texto que exista. Después se obtienen los patrones lingüísticos. Ya automáticamente se hace una depuración para quedarme únicamente con los buenos. Se aplican métodos estadísticos, métodos heurísticos para analizar todavía más esos patrones identificados. Y por último vamos a obtener un conjunto de patrones buenos, ¿no? Adicionalmente se puede comparar con algunos patrones que ya existan proporcionados por un lingüista. ¿Para qué? Pues si nosotros aplicamos el método de aprendizaje automático ya vamos a descartar al lingüista. Por lo tanto ya ahí estamos avanzando. Para que me entiendan un poquito más de qué son esos patrones, pues es esta parte de información. Aquí hay un pequeño error, ¿no? Se fue la X muy separada. Pero bueno, son una X y una X junta. Dos X, un punto, dos X. Dos X, un punto, dos X, un punto, dos X. ¿Eso qué me está diciendo? Pues son los patrones guía que les comentaba hace rato. Esos nosotros los vamos a introducir al sistema. Y el sistema me va a dar como resultado esto. Que ya es una serie de conceptos, bueno, de palabras todavía, que ya significan algo. Por ejemplo, una X, X, lo que voy a obtener va a ser nombres comunes, objetivos calificativos, etc. ¿No? Algo muy concreto. Este, ya cada uno de estos puntitos me está indicando el número de palabras de las que va a estar formada ese concepto. Por lo tanto, aquí podemos ver, pues, los conceptos que se pueden adquirir. Que, por ejemplo, para los nombres comunes puede ser un secretario, un académico. Para un concepto formado por dos palabras, pues tenemos este que es, hay un contrato colectivo. Para uno de tres palabras, pues puede ser este secretario general académico, etc. Si se fijan, esto está aplicado a lo que es a un dominio universitario. Para saber cuáles son los mejores conceptos de todo lo que hemos recuperado, pues se aplica a un algoritmo, que es el algoritmo se evalúe, n se evalúe. Esta primera parte lo que hace es identificarlos de forma estadística. Después se toma lo que es las palabras de contexto, que son aquellas palabras que están alrededor de la palabra que yo estoy identificando. Y eso se llama, este, lingüística, ¿no? Entonces, una vez juntadas esas dos informaciones, pues vamos a obtener con esta ecuación principal, todo lo que es el contenido final. Y este me va a dar ya un valor real, ¿no? De todas las conceptos que yo extraje. La representación gráfica, pues aquí la podemos ir viendo, con los campos, con todo lo que sea del corpus, o sea, los candidatos de todos los textos. Aplicamos el método se evalúe, obtenemos una serie de contextos, aplicamos el método n se evalúe, y tenemos todavía ya los patrones finales, ¿no? Obtenidos. Y como les digo, pues aquí se puede obtener una comparación, en el caso de que ya hubiera existido un análisis previo, ¿no? Si no, pues se puede evitar. Hay otro tipo de conceptos, que son los simples, o aquellos formados por una sola palabra. Para ello se utilizó el método TF-IDF, que es uno de los más reconocidos, ¿no? La primera ecuación me obtiene la importancia del concepto en un documento, y la segunda en todo el conjunto de todos los documentos. Es decir, si proceso 100 documentos, pues esos 100 documentos van a ser tomados en cuenta. La representación gráfica, pues, es muy similar a la anterior, nada más que vamos a cambiar a la aplicación el método TF-IDF, para obtener los mejores conceptos. Y aquí pueden tener, tenemos un ejemplo de nada más de los conceptos que se extrajeron con sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que el más importante es dirección de servicio escolar, plan de estudio, personal académico, en los conceptos formados por más de una palabra, y en los formados por una sola palabra, pues son la docencia, programa, asignatura, nivel, etc. Ya estos son los conceptos que nosotros vamos a identificar en el siguiente nivel, que son las relaciones. Para lograr esa comunicación, ¿no? Para obtener ese conocimiento final. Y para ello, pues, es necesario identificar unos elementos que son los verbos. Se ha comprobado que los verbos son los que nos dan un mayor conocimiento, o una relación más fiable. Por lo tanto, hay que identificar los verbos, utilizar los conceptos extraídos en la fase anterior, para formar las relaciones. Se aplica un algoritmo de TBR que está aquí, que este algoritmo me va a seleccionar la mejor oración, digo, la mejor relación dentro de muchas, ¿no? Por último, aplicamos una base de datos que se llama DESI, que tiene el conocimiento semántico para la siguiente etapa. Aquí tenemos un ejemplo de todo lo que les estoy explicando, más o menos. Esta es una oración que dice, Y difundir las convocatorias de movilidad estudiantil proporcionadas por la dirección de movilidad, intercambio y continuar la frase, ¿no? Aquí lo recorté, ¿no? Era muy extensa la oración. Entonces, los elementos o la relación que queda al final, es que la movilidad estudiantil proporciona, proporcionar, que esta es la forma lematizada del verbo proporcionar, perdón, proporcionadas. Y el segundo concepto es dirección de movilidad, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí identificado una información. Bien, pues, ¿cómo se hace? Pues, aquí se identifican todas las palabras, los conceptos del lado izquierdo, del verbo, los conceptos del lado derecho, se aplica el algoritmo TBR, y con eso elegimos la mejor, que la mejor, pues, es la que les comenté aquí, ¿no? Sigue lo que son los roles semánticos. Pues, estos roles semánticos, básicamente es extraer información que no está implícitamente definida en la oración. Aquí, en este caso, pues, el verbo sustituir, pues, no tiene mucha diferencia, ¿no? Es decir, aquí dice, el rector es sustituido por el secretario general académico. Entonces, el verbo está identificado aquí en sustitución, que su rol semántico, en este caso, es sustituir, ¿no? O sea, ahí no hay mucha diferencia, pero hay otros verbos en los que sí, representa mayor, mayor significado. Bueno, hay otro tipo de relaciones que me dan todavía mayor conocimiento. Estos tipos de relaciones se llaman relaciones taxonómicas y están conformadas por la unión de un verbo más un determinante, ¿no? Es un, es una. En este caso, tenemos aquí, junta directiva es un órgano colegiado que me está dando información, ¿no? Es decir, la junta directiva pertenece o es un tipo de un órgano colegiado que se va a estar tratando. También tenemos otro ejemplo, que es la Universidad de Sonora. Es una institución autónoma. Pues, entonces, se puede catalogar a la Universidad, en este caso, de Sonora como una institución que depende por sí misma, ¿no? Es información que tenemos adicional. Y otro tipo de relaciones son las partonómicas. Esas relaciones, nosotros las identificamos a partir de preposiciones y artículos, de la o de él. En este caso, nosotros tenemos unos ejemplos que se pueden aquí, que dice la ley orgánica de la Universidad de Sonora. ¿Qué me está diciendo esto? Pues, que la Universidad de Sonora tiene una ley orgánica. O sea, esa es información que estamos extrayendo semánticamente de esa relación, ¿no? Otro ejemplo tenemos aquí, que me está diciendo, dice, el Estado tiene una obligatoriedad, es decir, obligaciones, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Que ahí estamos diciendo que el Estado está comprometido con alguien, ¿no? Que es la relación que existe. Y otro ejemplo es que, aquí el tercero, que me está diciendo que el Estado de Sonora tiene un instituto de crédito educativo, que es muy similar al primer ejemplo, que en este caso, pues, nos dice que la Universidad de Sonora cuenta con un instituto de crédito que nos va a ayudar a, pues, a financiar algunos casos, ¿no? Para los alumnos. Bien, pues, ya para avanzar con esta parte, tenemos lo que es la construcción de la ontología y es la parte principal. Pero no es la más importante, porque si la información anterior no está bien, pues, esta parte me va a construir cosas que no están adecuadas, ¿no? Para ello tenemos tres opciones, que es la primera, identificar los nombres y las clases, que es lo que me va a identificar o me va a crear los nodos de la ontología. Y esta es su representación gráfica, donde tenemos las relaciones semánticas, identificamos la entidad gramatical nombre. No les expliqué mucho lo que son los conceptos o cómo se define cada uno de esos conceptos, porque, pues, es un poquito tardado, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene una entidad gramatical que se llama nombre. Entonces, esa nos va a servir para identificar las clases. Las subclases van a ser todo el concepto completo. Propiedades. Una relación, una ontología sin propiedades, pues, no me va a dar nada. Es decir, no voy a poder saber en qué periodo se hizo, en qué año, específicamente quién fue. Eso es lo difícil. Y una vez que he identificado todos los elementos, pues, me voy a crear directamente ya la ontología y para eso utilizo una herramienta, ¿no? Una implementadora que ya existe actualmente, que es un API de OAR, que es una librería que alguien más ha hecho. Es decir, yo no la utilicé, la usé, digo, la desarrollé, simplemente la usé. Bien, pues, esto de lo que son los modos es lo que les estaba explicando hace un momento. Y, pues, aquí tenemos un pequeño ejemplo de la ontología, que más o menos sería como lo de la página web que les enseñé hace un rato, ¿no? Aquí podemos ver una serie de conceptos que están relacionados y tienen un montón de información. Por ejemplo, aquí hasta arriba dice artículo y ese artículo tiene relaciones, por ejemplo, aquí con ejercicio, con capítulos, con gobierno, consultas. Es decir, todos esos conceptos están ahí porque ahí se encontró una relación que los unía, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues, nosotros ya podemos empezar a extraer más información. Bien, todo lo que les comenté, pues, es la parte teórica o, ¿cómo les digo?, el código fuente, por así decirlo. Z, ya para trabajar con ella, que esa herramienta ya es la que van a usar la mayoría de la gente para trabajar, ¿no? En estos módulos es donde se puede configurar, es decir, donde se puede meter la base de datos, donde se puede poner los, todos los documentos que voy a tratar, donde se pueden proporcionar todos los patrones guía, etcétera. Hay una serie de pasos que hay que seguirse, pero, pues, desgraciadamente, la calidad de la imagen es mala, entonces, uno tiene caso que quede mucho tiempo ahí, ¿no? Pero lo importante es que esta herramienta está desarrollada de forma modular, es decir, en cualquier momento se va a poder hacer una parte, otra u otra, y aparte, pues, se va a poder configurar y adaptar según las necesidades que yo tenga. Bien, pues, para medir estos resultados, pues, se utilizaron tres parámetros de medición, que son la precisión, el recall y la medida F. La precisión, básicamente, me está diciendo qué tanto conocimiento extraje del real, ¿no? Es decir, extraje mucho o poquito. El recall me está diciendo cuánto necesité, es decir, para extraer 100 conceptos necesité 5000, o para extraer 100 conceptos necesité 200. Es decir, mientras un valor más alto tenga, quiere decir que fue más eficiente la herramienta. Y, por último, la medida F me da una medida armónica, que es un promedio entre las dos anteriores. Y, pues, aquí tenemos unos resultados que básicamente me están diciendo la precisión, ¿no? En este caso, tenemos que, por ejemplo, aquí me está diciendo los conceptos de una sola palabra, los conceptos multipalabra, las relaciones taxonómicas, partonómicas, del tipo subclass of, etcétera, ¿no? Y, este, unos promedios, que estos son los finales, y realmente estos son los que nos tenemos que fijar un poquito más. Y si se fijan, pues, tenemos de precisión, pues, por ahí cerquita del 70, del 80%, ¿no? ¿Eso qué me quiere decir? Que extraje casi todo el conocimiento del que estaba en los documentos. En el recall, pues, tenemos lo mismo. Ahí varía dependiendo de los elementos que esté midiendo, pero al final tengo estos, ¿no? Que me está dando un, también, cerca de un 70 y, no, perdón, este es un 85%. ¿Qué significa? Pues, que extraje, este, todo, sin necesidad de utilizar un montón de información, porque imagínense, pues, sería fácil decir, pues, utilicé todo el documento para extraer todo, ¿no? Por así decirlo. Eso es lo difícil. Pero bueno, estamos extrayendo todo sin requerir muchísima información. Y esta es la medida final, un promedio entre las dos tablas anteriores, y pues, igual, tenemos arriba del 80%, por lo tanto, esta herramienta, pues, ha sido considerada buena, ¿no? Puede que sea un tema que no hayan dominado mucho, o sea, yo sé que es un poquito más técnico, pero bueno, estoy a su disposición, por si tienen alguna duda, comentario, y se los pueda resolver, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que podemos hacer rápidamente sobre este tema? ¿Con qué instituciones estás trabajando este proyecto? Porque, si mal no recuerdo, unos doctores, hay unos investigadores ahí en el Politécnico, están llevando proyectos muy similares. Sí, de hecho, pues, vi la noticia, ¿no? Por ahí en febrero, enero, febrero, por ahí salió un reportaje que ganó un premio una investigadora del procesamiento del lenguaje natural. Me he tratado de poner en contacto con ellos, pero la verdad que no me dijeron nada, ¿no? Lamentablemente les escribí un correo y les hablé, pero pues, nunca tuve una respuesta porque a mí sí me interesaba colaborar con ellos, pero pues no, a la fecha sigo esperando la respuesta. Este, por de momento estoy trabajando con la Universidad de Murcia, en España, con un grupo de investigación y en la Universidad de Sonora con otro grupo de investigación que se llama CACHIS, ¿no? De momento son los grupos en los que estoy trabajando. Se han, o se ha producido este, con unos ocho artículos a nivel internacional de esto y actualmente se está considerando como un tema de interés, ¿no? Sobre todo porque aplicado al área empresarial. Hay un montón de empresas que toda la información la tienen en documentos, sean informes, sean entrevistas, toda la información que esté plasmada en un documento, muchas empresas la tienen estancada ahí o no la han sabido explotar. Actualmente todos sabemos que la minería de datos o la extracción de información de todo lo que tienen las empresas pues es una base importante que se está escarbando demasiado, entonces esta herramienta lo que les va a ayudar a eso es a procesar todo eso muy fácilmente. Lo único que hay que hacer es digitalizar toda la información que tengan y prestarle esta herramienta para extraer ese conocimiento y puede que les ayude a saber algo más porque el análisis de la información hoy en día pues es fundamental, ¿no? Es para obtener ventajas estratégicas y obtener un montón de beneficios. Y ya está aplicado el español ¿qué es lo que hacía falta? No. No, no. Realmente ¿cómo lo puedo decir? Pues no me he sentido así muy solo porque he trabajado con unos grupos de investigación pero yo sé que hay más. De hecho la alumna que ganó es ahí del Politécnico y forma parte de la Red Nacional de Procesamiento del Lenguaje Natural ¿no? Pero como te digo desgraciadamente no se ha podido lograr ese contacto. Muy bien José Luis, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, vamos a seguir ahora con un tema que es de multicast y su participación en el proyecto Ópera Oberta. Vamos a tener una videoconferencia directamente desde Barcelona y aquí la va a coordinar el ingeniero Jaro del Dios de la Universidad de Guadalajara. No sé si ya tengamos la señal de Barcelona. Gracias.